aquí vamos los reyes de la punta y moncho monchito buenas tardes que la que hay papichi bueno todavía no ahora que está persiguiendo un rajero que se metió a la casa que cómico se ve el moncho con esos tobillos y esas rodillas baratas siguiendo una rata un rajero que bárbaro yunito perci buenas tardes como tu estas papichi ay ay mano tu energía es una cosa que la pegas o sea es contagiosa este imbécil por favor papi activo como tu estas yunito perci todo bien bien ay dios que cuentas papi que cuentas para mi yo comienzo el mes de las brujas el mes de octubre que esta el mosca con los que quieren disfrazarse pero para hacer la maldad hay mucho que le encanta el mes de octubre que la pueden hacer en cualquier momento pero le encanta esa vuelta de octubre ponerse máscara y eso es vuelta golito internet golito de yuto que paso papi chui para mi yo te vi en las vegas la cartelera de canelo vestido de blanco gracias papá y que paso en tu vida te habías vestido de blanco nunca neverland le vi a ese blanco antes pero full pero no nos los ponemos papá porque vas a aprovechar esto mientras dure y pues tengo esa vueltita blanca ahí que es una camisa blanca que no sé ni la que ten la ten en el closet ahí me puse la vuelta blanca completa con yo intenté el golito fitness estoy metiéndole papi estoy bien comprometido con 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 el gimnasio con la salud estoy comprometido con esa vuelta ahora mismo bien pero bien metido caballo o sea a niveles de que no me tiene una libra en la en las vegas a esos niveles caballo y como fue esa experiencia en las vegas increíble increíble te invitan a la pela de canelo el canelo y obviamente show times boxing todo su equipo de trabajo pues uno está allí ahí estuvimos también en la conferencia de prensa en el pesaje fue la oportunidad de saludar a canelo él me tú sabes fue donde mí gracias por venir y tú sabes fue donde mí yo estuve ahí en esa esquina me dijeron quédate aquí que él te quiere saludar por eso me quedé allí él te quiere saludar y cuando se acabó de la conferencia de prensa que él tenía él fue donde mí gracias por venir me tocó en el hombrito y lo siguió y le pregunté que se iba a comer y me dijo una pastista bien rica y yo le dije rompele la cara el imbécil ese no voy a decir la palabra que dije pero tú sabes y bueno se vio esta es mi cuenta de instagram y en mi tiktok yo soy molusco lo pueden buscar y entonces nada y bien chévere y también aproveché bien el concepto de youtube lo he hecho todo el programa porque es que me siento orgulloso de ir o sea emocionado más que orgulloso emocionado este yunito perse hello hello disculpe para mí si te vienes al baño haciendo pipi pero para qué pero no te rías canto imbécil no hay nada que me y para qué tú me preguntas de las vegas este yunito perse para mí en la vida hay que tener comprensión entendimiento razonamiento y empatía si señor si señor muy bien yunito aunque se parece parece que no se llevan para mí ¿quién no se lleva? la cebra y el caballo la cebra y el caballo no se llevan las cebras son más pequeñas que los caballos para mí ¿y qué pasa? los caballos relinchan a diferencia de la cebra que su sonido se parece el de los burros ¿y qué tiene que ver? claro porque cada animal tiene su propia identidad su manera de hacer sus ruidos pero la cebra es como mora tiene el ego trepa la cebra la cebra es como mora que tiene está galope con ese ego el caballo es más humilde para mí ¿por qué? para mí tu experiencia con canelo humilde hombre pero te voy a hablar de canelo a hacer un tipo cool como cambiar de un lado para otro rápido un tipo canelo un tipo buena gente tú sabes tiene su personalidad él no calla con todo el mundo tú eres un tipo ahí pero super cool buena gente bueno lo poco que conozco de él tampoco puedo decir yo soy pan de canelo porque no es así lo poco que hemos conocido de él super cool este tipo se cree Michael Buffer ahora el gordo este como que el gordo este imbécil como que Michael Buffer como que Michael Buffer imbécil como que Michael Buffer imbécil está pasando todo bien qué pasa el caballo aquí en casa que llegué de los galoritas oye un condenado ratón se metió a casa aquí yo estaba acostado en el sofá y lo veo caminando por el fregadero como si fuera el dueño de la casa un ratón caminando por el fregadero de mi casa a correr los lakes que el papi a correr todo el mundo oíte caballo sí mano fui para allá y se metió detrás de la estufa ahí es que me da miedo cuando se meten detrás de la estufa está buscando el calor papi se meten allá y no sale nunca no sale nadie que sale de la estufa opcionó la estufa oíte caballo la compró y se esconden detrás de la estufa y cuando salen salen más grandes y fuertes porque se comen todo lo que se que hay por ahí se comen y se salen como si tuvieran puya una rata con whistrol qué bálvara caballito tranquilo papito en bajita que ya tú sabes metiéndole medio diablillo con dos percos y me voy al puño con brunli se va al puño con brunli oye chicos pero enfermo este señor se llama y está enfermo oye no ha regresado para el centro de rehabilitación también que iba me voy al puño con brunli un diablito un diablito con dos percos ya tú sabes está de nuevo haciendo alboroto frente a casa a ver si hablo más tarde con él para ver si lo metemos en un centro de nuevo para que mejora y está sin camisa un pantalón corto y una tenisna y otra día mira para allá que bárbaro la verdadera combi eso tiene que la regalan siempre a los muchachos y se sienta frente a casa está todo el día como estaba antes y ahora volvió ya tú sabes devastador devastador da hombre que escuché el portón es potoco ah potoquiti potoquín potoquín que valviti ya tú sabes aquí resolviendo todas esas cositas hoy estuvo y salí temprano de lo cual ponte el bar de pega o llámate un fumigador que ahora es ese asunto che voy a tener que poner un par de peguitas para ver si cogemos ese ratón hermano que la pega que yo tengo ese ratón es más grande que la pega si ponle que eso tranquilo aquí descansando un rato aquí en casa pero pendiente un ratón que se metió el condenado es astuto sabes cuando sale y tengo que sacarlo porque si cae algo en el cuartito del b&b no va a ver el condenado este y nos vamos chaval que está grande como es pero yo te pregunto moncho tú has visto el patio de la casa tuya como está ese pasto llega a las ventanas tienes que picar eso porque si se te meten sabantía para dentro de la casa moncho esto es una porquería aquí yo sé porque lo que pasa es que iba a llamar a uno de los que se pasa en el negocio y ellos que corta el patio pacho pero no nos fía que pantalones déjame llamarlo a ver si puede pasar para que corte el patio ese háblate con Ali a lo que llamo a los hombres pero que pantalones que no fía pero que va a fiar pero si que rayos se va a quién te va a fiar si tú no le pagas a nadie nene ay dios alí que pasa papito que pasa potoquito que es la que hay ya tú sabes y Pamela no está ahí no está no está hoy creo que está enferma ah enfermita yo pensaba que debe estar dándole cariñito a Pamela poniéndola al día a la amiga de ella de abajo yo no sé está la chichonadita este fin de semana se fue el viernes de aquí media enferma se fue enfermita Pamela el viernes que pobre amiga que se mejore pronto yo tengo un jarabe aquí que la puede ayudar eso se destapa los bronquios guay sí sí destapa los bronquios eso te mete cuatro ochos de eso y ya está queda nueva pero de la botella de la botella sí tiene tiene que pegarle el pico qué salvaje eres qué tráfala eres un tráfala eso dice que hay un puerquito y un sucio un puerquito un puerquito oye el fin de semana de muchos eventos oye viste a Molusco allá en Las Vegas viendo a Canelo sí yo lo vi lo vi estuve por allá estuve por allá con un corillo oye pero qué clase de guille tiene ese Molusco oíste por qué tú puedes esperar con camisa blanca y botones el tipo está modelo se crema oye subiendo fotos a los stories como si fuera un bebé se pone esta foto con aplicaciones sí sí y la sube a su story las fotos las fotos que supuestamente son infragantes que no está mirando para la cámara vene 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 tengo la información de Molusco cómo le hace esa foto bajito bajito él le dice suave suavite él le dice a Yoguito el productor de Molusco le dice mira Yoguito toma el teléfono y yo voy a mirar para allá como infragante y cogeme como que no quiere la cosa y me tira un par de fochitos voy a mirar para la izquierda tómame la foto ahí para parecer que estoy le tira 500 para coger una yo me imagino eso yo me imagino eso oye pero una cosa bien se crema Luma vestido blanco pero es que oye y ahora este es lo último de Molusco este Warrington se crema Luma papi se parece a Julio Sala Chávez oye si supiera Molusco oye Molusco bájale a tu guille porque tranquilo papá se nota que estás desesperado estás loco por un fundillito bebé mira oye pero ahora ahora no hay quien lo soporte a Molusco Warrington con esto de que va a estar en los Latin Billboard tú viste oye tú sabes va a estar ahí con va a estar con esos actores y actrices y cantantes y todo el mundo mordido este Warrington y que los Billboard moli ay mi madre esta gente no sabe esa gente de los Billboard está arrebatada oíste para estar escogiendo ese infeliz ay padre ay 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 pero nada pero que le vaya bien Dios carajo se nota que está fuera del juego a ver si va para Miami y se encuentra Sofía Vergara y lo coge ah te imaginas que se encuentra Sofía Vergara por allá Sofía no tiene tanta suerte no pero está ella es lo que buscaba ella es millonarito pero Moisés y Molusco eso no son las ligas de Molusco no papi no estás hablando por todo perro flaco soñando con viste no va a estar con Topo Sofía Vergara no va a estar con Topo no se canse yo creo que no porque está todos los días esa mujer debe estar cogiendo seguro social desde los 15 años esa mujer te pasa Dios querido ponte a trabajar ay Dios querido tengo aquí a quien más a JLo mex tengo aquí a Lilo tengo aquí que se yo muchos hombres aquí hoy tengo a a Katy que Katy Tungui mira Dulce Veneno Dulce Veneno dale sí sí ok para Dulce Veneno Yareli ponte a trabajar que no te vayas déjame saludar a alguien saluda Lala te quiero ya dale ahí está a Lala saluda ahí está saludo mira Dulce Veneno bebé tu bebé el potoco el nene ayer estaba escuchando una canción que de ti me trajo recuerdos ¿cómo? de cositas que hemos hecho como cuando los labios te mueren ay qué tierno bonito bonito Dulce Veneno tú y yo juntos por siempre a nosotros nadie no se para eso el de abajo lo sabe por eso el te ve y rápido se para ey pinotino yo la Gracias.